Desde 1985, Don Manuel Ruiz Ramírez ha dedicado su vida a la elaboración de los famosos Penachos de la Danza de la Pluma, una de las danzas más representativas de Oaxaca que muestra la fusión de la cultura mesoamericana con la española durante la conquista de México. Originario de Cuilapan de Guerrero, Don Manuel inició con este oficio de la mano de sus padres y es así como este noble trabajo ha dado sustento a su familia por generaciones. Hoy, elabora penachos para diversos grupos folclóricos, principalmente de los valles centrales. Elaborar un penacho tiene todo un simbolismo y originalmente se elaboraban de acuerdo al rango de los integrantes de la danza, desde Moctezuma, los Teotiles, los Cuatro Reyes y Capitanes. Hoy en día también se hacen de acuerdo a los gustos de los grupos folclóricos. Por ejemplo, Moctezuma llevaba su penacho tricolor, verde, blanco y rojo, pero horizontales los colores. Ya los Teotiles usaban el penacho en doble bandera. Los Cuatro Reyes usaban el penacho en círculo, los colores en círculo. Ya los Capitanes, son los últimos, también llevaban el penacho así en doble bandera. Se invertían nada más los colores, pues, como los Teotiles. Los materiales a ocupar son los siguientes, el carrizo, la pluma de pavo, que las traen desde las granjas del Estado de México, así como hilos de cáñamo con cera negra de abeja, listones, espejos y la anilina para pintar las plumas de diversos colores. Hasta cuatro días se tarda en confeccionar un penacho y los pedidos son diversos, desde unitarios hasta grupos del Instituto Tecnológico de Oaxaca, de la Villa de Etla, de Sachila, de la Escuela Normal de Tamazulapan, entre otros. Don Manuel señala que no es complicado aprender este oficio, solamente se necesita tiempo, disponibilidad y comprar el material. Es cuestión, dijo, de querer aprender. De que no haya más, pues, sería cuestión de que aprendieran también, ¿verdad? A hacer, porque, este, a veces me preguntan, dicen, oiga, ¿y qué necesito para aprender? Pues, nada, hay que comprar material, les digo, se compra material, este, desde la pluma, todo lo que se invierte y quieres, te enseño, les digo, no hay ningún problema. Yo te puedo enseñar, nomás que tienes que comprar todo tu material, para poderte enseñar y decirte cómo es el proceso. Desafortunadamente, la familia de Don Manuel no cuenta con subsidios gubernamentales, se mantienen del trabajo diario, sin embargo, épocas como el mes de julio representan una oportunidad para incrementar sus ventas y la mejor satisfacción es ver su trabajo en las presentaciones de la danza de la pluma en diversos foros, como la guelaguetza, máxima fiesta de los oaxaqueños, así como ver que su trabajo traspasa fronteras, ya que ha entregado pedidos hasta San Francisco, Estados Unidos. Las satisfacciones de que los ve uno que a la gente le gusta, pues, y la gente le gusta, y como los penachos también se... hay grupos que son oaxaqueños, pero están en el extranjero, San Francisco, por ahí están, y esos grupos también han pedido sus penachos, y pues yo creo que sí, se tiene que sentir bien, ¿no?, el que se vaya a un trabajo fuera, pues... Con imágenes de Alan Ramírez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.